Buen día, cómo andan, cómo andan todos, todas, cómo pasaron esa Navidad, cómo se preparan para este cierre de año. Bueno, creo que se van sumando, cómo andan todos, buenos días, feliz Navidad para todos, para los que no nos hablamos. ¿Cómo la pasaron? Déjenos ahí un comentario. Bueno, les quería contar, mientras se va conectando Gaby, creo que también va a estar Belu del Centro Técnico de Alpapar. Sí, ¿cómo pasaste la Navidad, Nati? Sí, que en el feed tienen, ahí en los posteos nuestros de Instagram, queremos hacerles un regalo y pueden elegir, para el año que viene, cómo quieren arrancar el 2021. Pueden elegir entre un set de 15.000 pesos de mercadería, pueden elegir entre cursos o 10 horas de asesoramiento en marketing digital. Así que, invito a los que están conectados, ahí a dejar el mensajito. Hola Gaby, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿vos? ¿Te me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Ahí lo subí un poquito, porque escuchaba muy bajito. ¿Cómo estás, Julián? Bien, bien, todo en orden. Bueno, me alegro. Bueno, bienvenidos a todos. Una vez más, gracias por darnos esta posibilidad, Julián. Y, bueno, estamos para ayudarlos. Está Belén de Cuadro, mi compañera, también en el chat, asistiendo a todas las dudas, si hay alguna preguntita en el chat. Belén me está ayudando, está Roberto Canjiano, que se acaba de unir. Hola, Robert. Así que estamos todos, todos con vos, Juli. Bueno, buenísimo. No falta nadie. Para terminar el año bien arriba. Bien arriba. Bueno, Gaby, tenemos hoy que hablar de Bibi Bleach. Sí. El colorante de Alfa Milano. Contanos un poquito de qué se trata. Bien, bueno, la realidad, Juli, es un polvo decolorante que viene en tres diferentes presentaciones. Ahora voy a entrar en cada uno. La realidad es que es súper cosmético, que eso es muy importante. Y más que hoy en día también, o sea, tenemos el cabello ya muy decolorado, muy procesado. Necesitamos que el cabello se decolore, pero quede sano. Y esa es la particularidad que tiene este polvo decolorante. O sea, tenemos mucha cantidad de agentes, ¿sí? Que van a estar todo el tiempo protegiendo ese cabello. Nosotros tenemos una queratina particular que se llama queratina cuaternizada biomimética. Es una queratina inteligente que lo que hace es trabajar lo que es la parte interna del cabello. La cadena de aminoácidos de adentro del cabello copia donde está menos dañada y la pega donde está más dañada. Es una cosa de locos. Así que la realidad es que esa queratina está en el polvo decolorante. O sea, dentro de los polvos decolorantes tenemos esta particular queratina. Así que vamos, y aparte cada uno después tiene un ingrediente de beneficio, que ahora lo vamos a charlar. Pero la realidad es que hace falta Plex, se puede agregar Plex. El Bonry Builder lo podemos agregar para tener aún más protección en la fibra del cabello. Pero sinceramente está súper protegido. Estoy haciendo una decoloración, y aparte lo estoy protegiendo, que es súper importante, porque es un horror cuando te da el cabello muy aclarado y todo quemado. Ah, totalmente. O sea, es un horror. Y aparte que no tiene marcha atrás. Quemaste un cabello y tijerita. O sea, no hay solución alguna. El color siempre se puede modificar. En este caso, ¿sí? Nos pasamos de, o usamos un producto de baja calidad, ¿sí? O no hacemos un correcto diagnóstico, chau. O sea, chau pelito. Así que, bueno, si te parece, voy a ir charlando acerca de las tres presentaciones que tenemos, ¿sí? De estos polvos decolorantes que te conto. Bien, voy a comenzar con Bibi Bleach. Con el Easy Lift Siete Tonos. ¿Sí? Creo que se ve bien. Estoy media candilada. ¿Qué significa este siete? ¿Qué significa este siete? No es que digo, voy a aclarar siete tonos. Ojalá, Dios quiera. O sea, sería el sueño de todos. También tengan en cuenta, ¿sí? Tengan en cuenta que debe estar Roberto ahí escuchándome y esto es algo que siempre me hace mucho hincapié. Y es verdad que es muy difícil equilibrar, Juli. El polvo decolorante es el producto más complicado de equilibrar. Porque necesitamos aclarar, ¿no? Y en esa aclaración el polvo decolorante no perdona. Y arrasa con todo lo que tiene el cabello. Todas las propiedades, todos los lípidos aminoácidos. Arrasa con todo. Y luego lo que tenemos es el agente cosmético para que no arrase, ¿no? Con todo eso. Entonces, es difícil equilibrar. Porque creo que yo te habíamos comentado, algo te había comentado de la otra vez. Pero cuando hay mucha ecalinidad, ¿sí? Mucha, me refiero a mucho amoníaco. Por ejemplo, un polvo decolorante de baja calidad, que tiene mucha cantidad de amoníaco, aclara buenísimo, fantástico. Pero el agente cosmético seguramente es muy bajo. Porque es, o sea, si yo pongo mucho agente cosmético, me come la ecalinidad. Entonces, es como que se frena la decoloración. Entonces, ese equilibrio del cual tenemos que lograr la aclaración. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Que lograr la aclaración y proteger el cabello es lo más complicado. Así que, bueno, acá tenemos estas pósimas mágicas, ¿no? En polvo, llamadas Baby Bleach. Y voy a arrancar a comentar las propiedades de este que les estaba diciendo. Que es el Easy Leaf de 7 tonos. ¿Para qué está recomendado el Easy Leaf? Está recomendado para cabellos con bases naturales claras. No tiene tanta fuerza la aclaración. Eso es lo que les decía. No es que va a aclarar 7 tonos. Si no, tiene que ver con la fuerza. Es una manera de identificar el polvo de colorante. Porque después tenemos el de 9 tonos. ¿Sí? No, este no es. Esto. Tenemos. Ahí. El de 9 tonos. Que acá vamos a tener más fuerza. Más cantidad de presulfatos. Que son los que van a hacer que aclaremos. Entonces, el de 7, ¿para qué está recomendado? No, bases naturales claras. Cabellos que no tienen un color cosmético anterior. ¿Por qué? Porque el cabello que tiene un proceso de color, tiene la molécula de color dentro del cabello artificial, más las melaninas naturales del cabello. Y cuesta muchísimo más aclarar. ¿Sí? Ya son dos tipos, ¿no? De pigmentos que tenemos que aclarar entonces. En este caso lo vamos a utilizar en eso. Lo podemos depositar en el cuero cabelludo. Esa es la particularidad. ¿Sí? La podemos depositar en el cuero cabelludo. Bien, lo podemos utilizar con 10, con 20, con 30, con 40. Después nos vamos a poner un poquito más en las diluciones. El agente cosmético que tiene, particularmente, Easy Lift, es el aceite de marula. Así que tenemos queratina cuaternizada biomimética, súper inteligente, que protege la fibra del cabello. Y tenemos aceite de marula, que estamos aportando mucho lo que es lípido, es nutrición. ¿Sí? Estamos nutriendo el cabello y protegiéndolo. No es detalle menor ese, ¿no? O sea, es increíble uno haciendo una decoloración. Porque en este tipo de productos, luego el cabello no sufre. No va a sufrir o no se va a ver dañado. Después vamos a ver los volúmenes de la diferencia, ¿no? Y las diluciones. Vamos con High Lift, el de 9 tonos. Tenemos más potencia. Acá tenemos más cantidad de presulfatos. Hay más cantidad de presulfatos. Entonces, ¿para qué está indicado? Está indicado para bases naturales oscuras. Bases naturales oscuras. Tiene más fuerza. Y tiene más fuerza para aclarar. Y también está indicado para cabellos con color cosmético. Tiene la particularidad de que cabello con color cosmético, y todo esto que les comentaba, que necesita más trabajo para limpiar, lo vamos a conseguir con High Lift 9 tonos. ¿Sí? El agente cosmético que tiene particular este polvo de colorante es semillas de chía. Las semillas de chía son súper nutritivas también. Vamos a aportar, más allá de esa queratina, que siempre tenemos que tener en mente eso, ¿no? Que estamos todo el tiempo protegiendo el cabello. Esto es real. Tenemos aparte ese agregado, ¿sí? Que nos va a dejar el cabello súper, súper nutrido después de la decoloración. Y luego tenemos lo que es Freestyle Lift. Es un producto de mano alzada. Es un producto de mano alzada. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos ni bandas. No necesitamos aluminio. Vamos a trabajar. Tiene una manera particular de armarse. Es una arcilla. Es una arcilla que tiene la particularidad de secarse por fuera. Se hace como una costra por fuera. Y por dentro va a seguir húmedo y va a seguir trabajando. Entonces, voy a, o sea, a mano alzada. Esto es súper interesante. Hay mucha gente que le gusta, le gusta trabajar a mano alzada. Bien. Queda más natural también. Queda súper natural. Podemos hacer un efecto ahí como alguna técnica que les guste. Nosotros tenemos técnicas de hombre luchi. También de luces y sombras que son métodos de Alfa Parc Milano que vienen de Italia. Todo con este producto. Y es magia de uno, creatividad, divisiones y es súper interesante. Bien. Entonces, la dilución siempre de este producto es uno por uno. ¿Para qué, Juli? Para que se realice este efecto que te comento, que se seque por fuera. Es como una pasta como bastante, o sea, la consistencia es una pasta, no es, o sea, no es que yo le puedo dar la ligereza que yo quiero. Siempre tiene que estar así. Para que se logre, digamos, 100% que el producto trabaje eficazmente. ¿Sí? Eso es interesante. La aclaración del Freestyle Lift es igual al Easy Lift, o sea, que al de 7 tonos. Tiene una, digamos, que tenemos el de 9 tonos, que es el que tiene más fuerza, más presulfato para aclarar. Luego tenemos el de 7 tonos y el Freestyle Lift que tiene la misma fuerza de aclaración. Hay algo importante que no mencioné de lo que es el High Lift, el producto de 9 tonos, es que no se recomienda en cuero cabelludo. No se recomienda en cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque esta cantidad, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que tiene, esta cantidad de presulfatos, no se recomienda porque puede llegar a lastimar. No es que, o sea, literalmente va a lastimar a cualquier clienta. ¿Sí? No, no es así. Sino que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Entonces nosotros nos vemos obligados a comentarles esto, ¿no? Que, ojo cuidado, pone el High Lift en el cuero cabelludo. ¿Sí? Bueno, entonces, súper cosméticos los tres polvos decolorantes. Les comenté las particularidades de cada uno. Obviamente que se pueden mezclar con los peróxidos. Y tenemos los permitidos, 10, 20, 30 y 40. Otro detalle es que el High Lift, el High Lift no lo vamos a utilizar con 40 volúmenes. ¿Sí? No lo vamos a utilizar con 40 volúmenes. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fuerza, nuevamente, un poquito repetitivo, pero tenemos mucha fuerza en este polvo decolorante. Y el peróxido, 40 volúmenes, también tiene mucha fuerza. Entonces, mucha fuerza, mucha fuerza. Y, o sea, eso es todo lo que hay que evaluar. Nosotros no lo recomendamos, ¿sí? Porque ya sería como que, más allá de toda la gente cosmética que hay, nosotros respetamos siempre mucho la fibra del cabello. Es lo principal. Es nuestra materia prima y es lo que, o sea, es más, este tipo de trabajos. Nosotros, este tipo de trabajos consolidamos las clientas. Yo, por ejemplo, que soy rubia, claramente, si alguien, o sea, me tocan muy pocas personas el cabello. Yo ya tengo, o sea, es así. No me lo hago yo porque siempre, si me lo hago en mi casa, estoy ahí con algunas bandas o algo, y siempre pasa algo, termino toda manchada, entonces voy tranquila. Pero a lo que quiero decir es que esto nos define, o sea, como clientas, o sea, ganarnos la clienta. Y es la materia prima el cabello. Así que es súper importante esto, ¿no? De utilizar buenos productos para no tener ningún tipo de inconveniente. Con ese cabello, al contrario, lograr un trabajo 100% efectivo, que quede divino, que mi clienta quede feliz y que venga siempre a buscarlo. Y eso es la particularidad que tenemos nosotros. Queremos siempre la salud del cabello. Y acá también, bueno, el tema de las diluciones es un poquito, es un poquito el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es súper importante siempre, o sea, en todo, para hacer un color, para hacer un tratamiento. El diagnóstico, o sea, nuestro ojo profesional siempre tiene que estar afiladísimo. Y más con lo que es polvo de colorante, porque es lo que yo decía antes, o sea, es un... Estamos como en una cuerda floja, ¿no? Estoy trabajando con un buen producto, estoy protegiendo, pero por ejemplo, puedo estar viendo un cabello que está alisado con formol, voy a hacer un ejemplo. Alisado con formol y me da la sensación de que está sano, pero no, y pongo el 40 volúmenes con high lift de 9 tonos y puedo reventar todo el pelo. Entonces, todo esto de preguntarle a la clienta, diagnóstico, tenés alisado, cuánto haces que te lo hiciste, observar todo, ¿no? O sea, ver la base natural que tiene, tenés color cosmético. Y ahí también vamos a ver las diluciones. Y ahí va a ser nuestro criterio para decidir qué dilución vamos a utilizar y trabajar acorde a lo que, digamos, nuestro profesionalismo nos dice. Entonces, cuando nosotros hacemos diluciones uno por uno, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay mucho concentrado de fuerza de producto. Entonces, cuanto más oxidante, cuanto yo la decoloración le ponga más cantidad de oxidante, o sea, de peróxido, por ejemplo, una dilución uno por dos. ¿Qué significa uno por dos? Una parte de polvo decolorante, dos partes de peróxido. 10 gramos, 20 de peróxido. Entonces, cuanto más diluyo, más oxidante pongo, uno por tres, va a ser más suave. Es como que el oxidante, otra de las funciones que tiene es bajar la calumnia, esta fuerza, ¿sí? La fuerza esta es como que la baja. Entonces, cuanto más oxidante pongo, y ahí yo voy viendo mi criterio. ¿Sí? Acuérdense que el Freestyle Lift siempre es uno por uno. Siempre. Porque es un producto particular para utilizar como anualzada, que se lo súper recomiendo porque es genial. Es genial para dar ese efecto, como les digo, sin bandas, sin... Es increíble. Colocás, aplicás, lo dejás reposar. O sea, les cuento que el tiempo de acción es aproximadamente de 55 minutos. Ahí tenemos la fuerza. A veces me dicen, pero es que después nos tiene fuerza. Sí, tiene. Pero es como que ahí es la fuerza máxima. Después empieza como esa fuerza a disminuir. Entonces, sí, o sea, si queremos hacer un trabajo y vemos que necesitamos más fuerza para aclarar, después de los 55 minutos, lo que podemos hacer es replicar el producto. Nosotros no enjuagamos, nada por el estilo. Retiramos el producto con una toalla. ¿Sí? Puede ser un poquito húmeda o sequita. Retiramos el producto y lo volvemos a aplicar, que sería replicar nuevamente el producto. Entonces, tengo otra vez la fuerza y tengo una hora más para que siga actuando con esa fuerza. Entonces, las diluciones... ¿Hay alguna duda, algo, Julio? Pues yo empiezo y... Ahí fue Belu respondiendo algunas dudas que tenían, pero... Ah, está, fue a Julio ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Julio. Preguntaban si se puede llegar a un fondo de nueve en un solo día, sin dañar el cabello. Sí, el fondo nueve es el fondo que siempre queremos, que es el que tiene menos cantidad de residuo de melanina. Pero hay que ver todo esto del diagnóstico, ¿no? O sea, si es un cabello, la base natural, ¿qué base natural tiene? Tiene una base natural tres, es súper oscuro. Para llegar a un nueve voy a necesitar, o sea, varios procesos seguramente. Un tres es muy oscuro, o un dos, y esos cabellos son muy gruesos, que son muy oscuros. Y también, obviamente, lo que te comentaba anteriormente, que es si hay color cosmético. Si hay color cosmético en el cabello, más va a tardar y más va a llevar tiempo. Entonces, todo esto del diagnóstico. Y ahí voy viendo, yo tengo la seguridad que el polvo de colorante me está protegiendo el cabello en el proceso técnico. ¿Sí? O sea, recuerden eso. Tenemos también Bone Rebuilder para agregarle al polvo de colorante, que es un flex. Eso en otro momento seguramente lo traje para detalle. Entonces, las diluciones, vamos a ver este criterio, ¿no? O sea, si yo quiero concentrar más la fuerza, hago uno por uno, puedo hacer uno por un y medio, uno por dos, uno por tres. Eso lo voy viendo, o sea, relacionándolo con esto que les comentaba, que cuanto más oxidante, menos fuerza voy a tener. Bien, el tema del peróxido, ¿qué peróxido corre, o sea, qué peróxido utilizo? El tema del peróxido es como un auto, ¿sí? O sea, es como un auto, como la caja de cambio de un auto. Entonces, cuando yo voy en primera, va despacito el auto. Pongo segunda, ya voy más fuerte, tercera, cuarta. Bueno, es lo mismo, lo que me va a dar el peróxido es la velocidad, la velocidad de aclaración. Pero a veces tengo que tener, ¿sí? Porque hay varias cositas que tengo que dar. Vos fijate, la dilución, ¿sí? Que voy a colocar de polvo de colorante y de peróxido. Y por otro lado, ¿qué volumen de peróxido voy a utilizar? Primero, previo diagnóstico, ¿no? Y ahí voy viendo, ¿es un cabello sano? ¿Es un cabello sano? ¿Es un cabello que está, es una base natural oscura? Bueno, podemos usar el de nueve tonos, que tengo mucha fuerza, que claramente está recomendado para ese tipo de situaciones. Y puedo usar treinta volúmenes de ilusión. Puedo usar uno por uno y medio para darle fuerza. Veo si el cabello está sano, ¿no? Estoy dando un cabello sano. Entonces, todo esto lo voy evaluando. Voy viendo el volumen del peróxido y demás. Está buenísimo porque, o sea, ahí está el trabajo técnico, ¿no? O sea, no es todo el mundo igual, no es todo cabello igual, y no todos los cabellos están sanos de la misma manera. Entonces, acá está nuestro trabajo de determinar, de hacer el diagnóstico y tomar decisión. ¿Veis? Tomar decisión correcta. Con respecto al tema del peróxido, que justo el otro día a nosotros nos tocó hacer el vivo con Precious Nature. ¿Se podría usar eventualmente la crema oxidativa de Precious con BB Bleach? ¿O no es posible eso? Sí, la realidad, Juli, que está recomendado utilizarlos con los peróxidos que es, o sea, lo que es alfapar Milarma. Tiene una consistencia, recordá que es bien cremosa, el peróxido de Precious, y tiene un porqué, ¿no? Es por el agente alcalino que tiene, Precious que se llama monotanolamina, tiene ese peróxido especial para ese tipo de agente alcalino. Entonces, es como que para este tipo de polvos decolorantes, o sea, conviene utilizar el peróxido de lo que es alfapar Milarma. Y les recomiendo que utilicen también eso, la otra vez creo que lo había comentado, no sé, porque ahora... Sí, sí, recuerdo que lo mencionaste. Compran el bidón, por favor, les pido, todo bien con el bidón, o sea, yo lo he visto también en la peluquería que yo trabajaba, yo sé que conviene, uno se fija a veces en el gasto, pero la realidad es que estamos muy lejos. O sea, estamos muy lejos. Lo que es ese bidón no tiene equilibrantes. Entonces, a medida que se va abriendo, se va perdiendo el oxígeno, tengo 30 volúmenes y quizás en una semana tengo 20. Entonces, nunca... Yo acá trabajo con 30 volúmenes y sé que todo, hasta que se me termine este pote, yo voy a tener 30 volúmenes. ¿Sí? Y aparte que tenemos hélicos, tenemos también protección en el oxidante. Eso es otro de los... Es esto que mencionabas antes, también garantizar el resultado hacia el cliente, o sea, ganarnos el cliente que es mucho más beneficioso que quizás ahorrarnos unos pesos, digamos, que después no terminan siendo la diferencia en el resultado final. La diferencia es clara. O sea, cuando uno trabaja con productos de excelencia, de buena calidad, y aparte, ¿no? Me imagino todos los chicos que nos están viendo, que lo van a ver en vivo, todo lo que estudiamos, ¿no? Todo lo... Lo profesional o la experiencia, ¿sí? Más la excelencia en el producto, es clara. O sea, es así. Van totalmente de la mano y la idea es esa, ¿no? La idea es... La Zapatz Milano es esa, dar el mejor producto para a todos los clientes que quieren trabajar así, ¿no? De manera con excelencia, y para tener resultados y que no perder ninguna clienta, y ganarnos todas las clientas. Hoy en día, además, habrá que venir el verano, están todos a full, que quieren el rubio, quieren todos aclararse, queda divino. Bueno, así que aprovechen, aprovechen, pruebenlo, se los recomiendo muchísimo. La verdad que no, o sea, para mí son increíbles. He probado varios polvos de colorante, Juli, pero la verdad que yo me saco el sombrero. Y bueno, ojalá que en algún momento puedan hacer una devolución de lo que les estoy comentando, porque realmente es así. Ahí preguntan también si se puede poner algún aceite o algo al de colorante para cuidar el cabello que no sea el plex, ya que la mayoría son caros. Sí, la realidad, sinceramente, ya tenemos como una especie de plex en el mismo polvo de colorante, que es esta queratina inteligente, o sea que ya tenemos una cierta protección interesante. Aceite, no sea cualquier aceite, no, la realidad es que no, porque ya ahí estamos poniendo un producto que quizás no es compatible, o quizás, o sea, baje la alcalinidad y no logre una aclaración eficaz. No sé qué tipo de aceite se refiere, pero ese tipo de mezclas son como medias, yo no las recomiendo. Es preferible hacer una dilución, como te digo, Juli, es preferible ponerle más peróxido y hacerlo más suave, si la dilución, hacer una dilución, digamos, tres por uno, por ejemplo, uno por tres, una parte de polvo de colorante, tres de oxidante, y suavizar esa alcalinidad preferible, más toda la protección que tiene, antes que poner un aceite que no... puede pasar cualquier cosa, puede frenar, o sea, como te digo, no creo que funcione. Por algo están formulados estos tipos de productos para proteger la fibra. Tienen que proteger la fibra, pero no tienen que frenar esa aclaración. Esa es la función. Y después me preguntaban también cuál era la proporción que se debería poner de Plex a colocar, digamos, en el polvo, digamos, en la mezcla, si quisiéramos agregar. Sí, lo que vamos a colocar, y eso es importante, porque si nos pasamos de cantidad, puede pasar que se frene. O sea, que si nos pasamos de cantidad de Plex, puede ser que se frene. Lo que tiene de bueno el Plex nuestro, Juli, es que es cremoso. Es cremoso. Entonces, la mayoría son líquidos, y uno hace la dilución, pone el Plex, y se queda como muy chirla la mezcla. En este caso, como es cremoso, acompaña la mezcla perfectamente. La dilución correcta, para que no se frene la decoloración, es cada 30 gramos de polvo decolorante, 10 de Bon Rivender. 30 gramos de polvo, 10 de Bon Rivender. Si uso 15 gramos de polvo, serían 5 gramos de Bon Rivender. Así que, primero hago la reacción química, uno, el polvo decolorante, con el peróxido seleccionado y la dilución que determiné que voy a utilizar, y luego que hago la reacción química, ahí agrego lo que es el Bon Rivender. Bien. Y teniendo en cuenta el polvo, la cantidad del polvo. Ya que estamos hablando de proporciones y de cantidades, ¿tenés un número, digamos, estimado, de cuántas decoloraciones se puede llegar a sacar por cada pote de decolorante, digamos? Supongamos, cuántas decolobales o cuántas... ¿Cuántos rinde, por favor, querés decir? El rinde, sí, sí, sí. La realidad, Juli, que hay que ver cuánto se utiliza en cada trabajo. Yo, por ejemplo, tengo muy poquito cabello, yo creo que con 20 gramos de polvo, 30 gramos de polvo, depende de la dilución que haga, yo ya estoy bien. Y tenemos 400 gramos, así que tenemos... O sea, rinde muchísimo, rinde muchísimo, eso es la particularidad que tiene. Y es muy eficaz la aclaración también. Exacto, eso es lo que iba a decir. Hay que tener en cuenta que a la hora de elegir estos productos, al ser de mayor calidad, también el rinde es mucho mayor que quizás con un polvo decolorante no tan efectivo. Entonces también hay que tener cuidado con las cantidades, porque muchas veces venimos acostumbrados a trabajar con una cosa y pretendemos trabajar de la misma forma con un producto de mayor calidad y ahí obviamente se nos va a ir el costo del trabajo muy alto. Claro, exactamente. Y lo importante de todo esto es trabajar con balanza. Yo a veces dicen, no, pero yo hace muchos años que trabajo, trabajo a ojo. Yo lo reentiendo y lo rebanco porque estoy segura que le queda perfecto. Pero la importancia de trabajar con una balanza a mí me está dando ya la, digamos, la perfección, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a hacer esta dilución. Para mí es súper importante, Juli. Y la realidad es que siempre está bueno ir preparando de a poquito. Para mí a veces pasa que se prepara mucha cantidad y sobra y se tiene que tirar. Es ir preparando de a poco, es un producto bueno, es muy noble, que no va a fallar. Entonces, quizás, con la mínima cantidad de producto puedo realizar un trabajo, un súper trabajo, digamos, final. Excelente. Bueno, Gaby, no sé si nos está quedando algo en el tintero o en el bowl, como quien diría. Yo en el tintero no me queda nada. No sé si fui clara o no fui clara con algo, que haga falta que vuelva a mencionar. No, por mí está todo clarísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera ir dejándonos ahí. Yo estoy totalmente encandilada. Mientras tanto, esperamos el año que viene tener muchísimos vivos más con todo el equipo del Centro Técnico de Alfa. Compartir estos cuatro vivos que tuvimos este año. Y, bueno, no se olviden de que en nuestro showroom pueden venir a probar todo. ¿Vos sabés, Juli, que estoy como congelando mucho tu imagen y te escucho recortado, no sé si es que tengo poca señal? Te veo muy como cortada. Ahora sí, si está bien yo. Sí, te escucho, te escuchaba todo, ahora te escucho bien y te estoy viendo bien, pero no te entendía nada y te veías recortado. Algo del Centro Técnico, comentaste que van a seguir los cursos online, estamos para ayudarlos, así que, bueno, lo mejor de nosotros para todos, para lo que necesiten, esa es la idea. Pueden escribirnos en las redes del Centro Técnico para consultarnos, Juli, y, bueno, lo que necesiten estamos para eso, para asesorarlos y lo que sea. Excelente, Gaby, bueno, que tengan un excelente cierre de año, un abrazo gigante en nombre de toda la Comunidad Argentina de Belleza, y estamos a disposición para lo que necesiten. Dale, Juli, te mando un abrazo enorme y, bueno, seguimos por más, muchas felicidades a todos, bueno, espero que esta pandemia termine pronto, así podemos también tener un poco más, ¿no?, de relación, de que puedan venir al Centro Técnico y demás, la verdad que, bueno, es lo que hay. Así que, bueno, yo voy a brindar por eso, que se termine esta pandemia, y que vuelva un poco la vida normal, y, bueno, cuídense mucho todos, y, bueno, felicidades, felices vacaciones, ¿eh?, feliz año nuevo, y, bueno, próximamente, cuando vos quieras, acá estamos, Juli. Dale, Gaby. Chau a todos y todas, un saludo gigante. Chau, chau. Chau, chau.